Muy pronto, solo en cines, Stitch llegará a la Tierra. Un extraterrestre perdido ha encontrado un paraíso. Mi nombre, Stitch. ¿Segura que es perro? Walt Disney Pictures presenta... ¡Tenemos que devolverlo! Una historia sobre la amistad... ¡Wow! San Francisco. La familia... Yo creo que es un koala. ¡Un koala Mario! Y sobre encontrar tu lugar en el universo. ¡Ohana! ¿Ohana significa nunca te abandona? ¡Ni te olvidas! Por eso usted tiene que traerlo de regreso. ¡Como! ¡No! ¿Dónde está? En un lugar llamado... ¡Gawai! ¡Es hora de jugar! ¡Calla! ¡Nos está oyendo! ¿Y tiene buen oído? ¡Nos están invadiendo! ¡Qué buena canción! ¡Bochopega duro! No importa de dónde vienes... Así que eres del espacio, ¿eh? ¿Les gusta el surf allá? ¡Cawabunga! ¿Sí o a dónde perteneces? Es mi familia... La encontré... Estaba aquí... ¡Oye! Creo que ella necesita un romance... ¡Lilo y Stitch de Disney! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No!